Hola Galera, estamos aquí con más un Gameplay, yo y Renzo, aquí, hablando sobre el Sonic, que es un juego de carro, tipo Super Mario, ¿sabes que te gusta de Super Mario, gente? Renzo es mi amigo aquí, yo aprecio para ustedes, él no sabe hablar mucho portugués, él es italiano, pero él va a intentar hablar aquí y ayudar en este Gameplay, vamos ver aquí, ¿qué crees de Sonic? A mí es un Sonic, un corteiro, es muy gustoso, porque yo jugaba, si yo jugaba con la 1, el camión, el track simulator 2, 2, 3, 3, 3, 4, 5. Él no gosta, él dice que os damos a curtir, ¿entó, voy a hacer primera copa aquí, está viendo? En un nivel experto, con, quién es este personaje, yo voy a escoger este aquí, ¿es un niño? Eh, Sonic, ¿o? de metal voy a ver si se va a hacer pronto conseguí estoy con carrilla que yo ganhei entonces que usted hace? que yo voy a llegar primero aquí? porque? que yo voy a llegar primero ae? primero aquí? nooo nooo estoy preguntando si yo aquí en esta carrilla voy a llegar primero o no? que usted hace? primero primero? que yo voy a llegar primero? nooo primero ae denis que usted va a llegar primero sí o no? nooo nooo yo no entiendo jugar solo entiendo que yo voy a llegar primero y paro en este momento entonces usted va a llegar? no voy a llegar está viendo ya? ya veo azar ya veo azar mi 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 la mi 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 lo mi 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 enemy mi mi ¿Onde está? ¿Seu? ¿Meu o caro? ¿Onde está? Ah, ¿seu caro? ¿É? ¿O caro o seu caro? ¿Por qué no de acá? ¿O caro o caro o camión? ¿O caro o camión? ¿O caro o camión? ¿O caro o camión? Ó, aquí en Sonic, los caros de redes de transforma, a gente puede usar... A gente puede usar... Carro... Cam... Es caro, cam... Carro, avión... Y barco. Está vendo? Eu estou indo aí no barco. Ora... E... Agora sim, agora está. Mas eu estava indo no barco. Cheguei primeiro... A primeira etapa do... A primeira etapa do troféu. São quatro troféus. Entendeu? Não, são quatro troféus não, são quatro corridas. Então... Eu ia perguntar para você... Aqui a gente tem carro... Barco e avión. Quero perguntar para você... Qual é o que você mais gosta de usar? Eu... Sou o cão. Vou usar o? O cão. O carro. O carro. O carro. No, deixa de definitive. No. Carro. No. No carro. Não que ser carro. 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 Carro... Meu carro está... Agora estou indo no barco. yo estoy jugando bien yo creo que estoy jugando bien pero otra vez yo erro mucho no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no no, no 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 entonces yo me confundí todo está todo errado entonces para conseguir acender a lina y yo errei pero usted ya jugó conmigo porque ustedes bien gustaron cuando se jugó conmigo yo voy a jugar conmigo 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 yo voy a jugar conmigo en dos meses o dos e y en fin me diga me diga me diga como é que faz a zoada do 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 meu carro me diga como é que faz a zoada do 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 meu carro avión 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, ganamos! ¡Gracias! Entonces acabamos el video Vamos a tener que mandar saludos a los amigos para la próxima parte, la parte dos ¡Chao! ¡Aguí, amigos! ¡Gracias! Vamos a casa ¡Gracias!